Suba Sports en este momento disputa el torneo de la segunda división del fútbol femenino, pero su legado en casi siete años va más allá de esa competición. El 23 de agosto del 2016 fue que nos reunimos informalmente y como un año después ya tuvimos la dicha de tener la asociación deportiva constituida legalmente como correspondía. Pero sí, exactamente estuvimos hablando de ese tema, de una revisión de lo que se ha logrado en estos casi siete años. En agosto cumplimos siete años y veíamos que lo que hemos hecho nosotros a nivel de formación, de desarrollo de chicas, de oportunidad, nos llena de muchísimo orgullo. En siete años se calcula que por lo menos unas 500 futbolistas han tenido algún vínculo con esta organización deportiva de nuestro cantón. Es una buena pregunta porque, por ejemplo, en ese momento tenemos en lo que es segunda división hay 22 jugadoras inscritas, en U17 tenemos 25 inscritas y aparte de eso tenemos algunas chicas que no están todavía en esas categorías, deben ser unas por lo menos 15 más, porque el tema fue que nosotros teníamos antes de la pandemia, tuvimos lo que era la escuelita de fútbol, teníamos U13, U15, U17 y primera división, entonces había muchas chicas. Para uno de los fundadores el trabajo es duro, pero siguen adelante con ganas de crecimiento y apoyando el deporte. Con la satisfacción de que hemos hecho un buen trabajo, hemos trabajado mucho en el tema de los valores, le hemos pedido a las chicas que están con nuestros equipos que primero piensen en, bueno, obviamente en la salud, hace unos días hubo una muchacha que decía que iba a jugar y que estaba enferma, le digo no, 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 lo primero es la salud, segundo el trabajo para las que trabajan, tercero el estudio para las que estudian y por último el fútbol, o sea nosotros no podemos pedirle a las jugadoras que primero piensen en jugar, aunque yo sé que aman el fútbol y quieren estar ahí, pero nuestra formación va en el sentido de que primero hay que cuidar las cosas que se tienen como la salud, la familia, el trabajo, el estudio. Sueños y valores sigue adelante como hace casi siete años.